¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, la verdad, yo decía, Dios mío, ¿por qué me pusiste este castigo? ¿No te gustaba? Yo siempre quise ser estelar en una película, pero yo me veía con María Rojo, José Alonso, no con este pan. Pero qué bien te la pasabas, ¿no? Eso sí, nos la pasamos de maravilla. Fueron 10 años de fiesta. Y si ustedes se la pasaron bien, nosotros, la gente que estuvimos viendo su trabajo, nos la pasamos mejor, porque tienes un manejo de la comedia espectacular. Es verdad que la comedia es uno de los géneros más difíciles para un actor, y bueno, eres un maestro. Muchísimo, Luis. ¿Qué te tomas, caray? ¡Qué quiero! Oye, Pedro, cuéntame una cosa. La bolsa, vete tú a saber qué traía en la bolsa la señora, que le rompió una costilla. A mí, curiosamente, que el ciego era el que más molestaba a la gente, nunca me hicieron nada. ¿Te respetaban? Con la cara de bueno, de guapo. Pensaban que era un accidente, una broma blanca, un chatecillo. Oye, pero también eres muy buen actor. Yo te he visto haciendo otro tipo de cosas. No nada más eres buen comediante, también le sabes al drama, también te sale la lagrimita. Sí, la verdad, sí. Fíjate que yo empecé mi carrera hace ya muchísimos años, hace 41 años, debuté profesionalmente, pero antes yo hacía teatro universitario, y hacíamos puro teatro clásico, hacíamos teatro de vanguardia, esperando a Godó, de Samuel Beck, todo ese tipo de cosas. Y yo quería ser actor dramático. Yo creo que ya cuando entré a profesionalmente, vieron mi estatura, vieron mi cara y todo, y que en este sirve para comediante. ¿Dónde descubriste tu talento por la comedia? Fíjate que poco a poco fue dándose esto, aún en la universidad hacíamos bastante comedia, y mi primera obra de teatro donde me llamaron a mí profesionalmente, se llamó La ratonera, de Agatha Christie. Y ahí hacía un pequeño, un papel no pequeño, era un muy buen papel, que además era melodramático. Ahí lloraba todas las noches, pero aparte también era muy chistoso el personaje. Entonces, de ahí empezó lo de la comedia, hasta que René Cardona me agarró para las películas, y ya fue pura comedia, 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 comedia. Hasta en la casa hago comedia. Hasta en la casa. Oye, ¿y Lili te quiere preguntar algo? A ver, bueno. Pedro va a estar con nosotros toda la semana y lo vamos a disfrutar al máximo, vamos a estar desmenuzando su trayectoria, además que aquí pues obviamente vamos a tener nuestra parte también de chistecitos y de todo. ¿Te parece bien mi querido? Claro que sí. ¡Bienvenido mi querida Lili hermosa! A mí me encantaría decirle a Pedro Romo que lo adoro, lo admiro, pero ¿sabes qué, Pedro? Yo te tengo una pregunta. En la risa en vacaciones que dices que fueron 10 años, ¿te encasillaste como actor queridísimo Pedro Romo? Sí, fíjate que sí, Lili, yo también sabes que te quiero muchísimo. Lili y yo hemos trabajado mucho juntos, hemos hecho comedia, hemos hecho cabaretes juntos. Y sí, Lili, fíjate que me encasillaron. Yo después de la risa en vacaciones me costó muchísimo trabajo que me dieran una oportunidad como actor. Porque terminando la risa en vacaciones todo el mundo decía, no, tú eres broma, tú eres bromista. No, ni siquiera comediante, eres chistoso que haces bromas, ¿no? Entonces fue una bronca para quitarme un poquito ese estigma. Que no me lo quité nunca al final de cuentas por completo, actualmente mi show lo abro con el personaje del ciego de la risa en vacaciones. Pero sí, sí, sí me encasillaron mucho. Pero pues bienvenido, vamos a disfrutar de toda la semana y vámonos a esto que se llama...